Una universidad privada de Mendoza es la primera en regresar a las clases presenciales. Se trata de la Universidad Juan Agustín Massa, que ya obtuvo el aval del Ministro de Educación de la Nación para que los alumnos puedan realizar las prácticas profesionales dentro del establecimiento educativo. Tras conocerse la noticia, las autoridades de la Universidad Massa decidieron ponerle fecha al regreso a las aulas. Será este lunes 9 de noviembre con los estudiantes de las carreras que exigen prácticas profesionales. Como química, física, biología, farmacia, kinesiología, enología, educación física y veterinaria. Además de los talleres de radio y televisión. La universidad ha recibido los protocolos y los instructivos aprobados para el retorno a la presencialidad, pero de las prácticas esenciales. No estamos hablando de las clases teóricas de ningún modo. Todo lo que es teórico va a seguir bajo el sistema de conectividad o de aprendizaje remoto en situación de emergencia. La institución recibió la resolución de parte del Ministerio de Educación que aprueba el protocolo de prevención COVID-19, el procedimiento de ingreso, estadía y egreso de la universidad en contexto de pandemia y los instructivos particulares presentados un mes atrás por las autoridades de la UMASA. Este jueves se realizará el primer encuentro con docentes para comunicar las pautas de trabajo y los protocolos. Si bien la institución tiene 8.000 alumnos inscriptos para 36 carreras de grado, regresarán por turnos sólo aquellos que tengan que realizar prácticas esenciales. La teoría seguirá siendo dictada de manera remota. A partir de la semana que viene y por el transcurso de 3 a 4 semanas, vamos a poder regularizar las clases prácticas esenciales en prácticamente todas las carreras que dicta la institución. Esto es un hecho muy importante porque le va a permitir justamente a los estudiantes de los distintos años culminar o por lo menos dejar regulares las respectivas asignaturas.